11 en punto de la noche, saludamos a mayor de 7.200 millones de pesos, pero antes pedimos autorización a nuestra delegada de la Gerencia General. Delegada, muy buenas noches. Buenas noches, como delegada de la Gerencia General, autorizo que se vuelva mayor de 7.200 millones de pesos. Delegada, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo y detrás de cámaras estaremos jugando todos nuestros ecos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.com y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y nuestro número ganador del premio mayor de 7.200 millones de pesos es 3, 5, 3, 9 de la serie 242. Repito, el número ganador 35-39 de la serie 242. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores y mucha atención que su Lotería Santander continúa cumpliendo sueños.